qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro acá con la nueva actualización versión 30 de oculus quest 2 que trae novedades bastante interesantes me llegó el 18 de junio en horas de la mañana muy temprano por cierto es decir me llegó el día de ayer y curiosamente una vez que actualicé seguía con el mismo menú viejo de la versión 28 porque en la versión 29 nunca tuve el menú nuevo el amigo paco taco me recomendó reiniciar las funciones experimentales y reiniciar el visor y así fue que lo pude solucionar así que para quien no haya podido solucionar esto pues esta es la alternativa ok entonces bueno vamos a ver las novedades rápidamente porque la primera de ellas si se las voy a dejar acá en pantalla porque yo no la he encontrado todavía no sé si está habilitada que es poder intercambiar los micrófonos de aplicaciones y nativos de oculus quest es decir vamos a poder crear ahora jack fiesta o party chat como venía siendo en consolas como xbox 360 desde desde el inicio y pues vamos a poder crear un grupo de chat si algún amigo tenemos por por ejemplo dos amigos uno está jugando population one y el otro está jugando drag house nosotros podemos estar jugando pixel ripe y pues vamos a poder estar en un grupo de chat independiente independiente de los juegos que estemos jugando pero vamos a poder estar ahí y esto lo vamos a poder intercambiar esta es una novedad que trae la versión 30 yo todavía no la he encontrado como tal pero acá les voy a mostrar una novedad bastante interesante bueno como pueden ver ya tengo el nuevo menú ok y una novedad bastante interesante miren vamos acá a settings que es la configuración y vamos a ver acá en funciones experimentales vamos a ver por acá una de las nuevas opciones es esta que está acá ok a ver si la ven aquí multitarea esto aplica solamente para aplicaciones 2d es decir tienda navegador oculus move entre otras pero está en funciones en funciones experimentales quiere decir que como facebook ya anunció que va a incluir van a añadir soporte para juegos y aplicaciones 2d de android acá en oculus pues pues ya sabemos que van a hacer uso de esta nueva función de multitarea entonces ustedes van a ir a funciones experimentales con la versión 30 y van a activar acá la pestañita que dice multitarea y vamos a ver cómo funciona esto porque esta es la primera función de las que le quiero hablar entonces a ver reinicio acá pueden ver que esto es distinto esto ahora es una ventana miren que tiene una equis acá para cerrar una una rayita para minimizar y nosotros abrimos el menú acá y por ejemplo si queremos tener la tienda ok vamos a suponer que queremos la tienda dejamos presionado con el disparador y miren como yo la tengo acá ok y la puedo poner aquí o la puedo colocar acá pero la voy a colocar aquí lo que hago es soltarla y ya la tengo automáticamente acá la tienda completa ok si usan este este botón que es el de el del dedo medio en cualquiera de los dos mandos eso sí ustedes pueden hacer esto y con esto desplazarían a otro lugar a ver que no lo hice bien ok suelto acá perfecto y esta la cojo acá la ruedo para acá esta la pongo aquí de frente ahora y también puedo hacerlo con el navegador web acá tenemos el navegador web que viene de serie en la oculus quest así que dejo presionado miren como lo tengo acá y arrastro y suelto acá ok ahí está el navegador pensé que no lo pensé que no lo había hecho pero sí aquí está el navegador y pues acá puedo rodarlo si lo quiero tener de frente acá tengo esto y pues yo me voy a unas paginitas acá puedo ir viendo mi navegador quizás ahorita no sea tan útil pero más adelante sí que lo va a hacer y es muy bien porque lo tienes en todo tu alrededor y en un tamaño como siempre les digo que sólo puede apreciarse acá en la realidad virtual en un tamaño de más de 80 pulgadas cada ventana es un tamaño de verdad increíble como se ve todo y pues esto va a ser muy útil para muchísimas aplicaciones acá podemos cerrar el navegador esto lo puedo arrastrar hasta acá y me quedan estas dos vamos a cerrar esta y esta es la primera función que quería mostrarles de multitarea para la oculus quest ok la segunda función también se encuentra en funciones experimentales así que vamos a bajar por acá y es esta que está aquí que dice elevar visión esto es bastante útil y de hecho lo pidieron muchísimo todavía yo no la he probado como tal en ningún juego porque yo los juegos que son de pie los juego de pie pero quizás para personas menos válidas que hay juegos que requieren estar de pie porque recuerden que muchísimos juegos detectan la altura del jugador entonces si alguien quiere jugar sentado pero necesitan la altura de hecho yo lo yo probé hace días antes de esta actualización population 1 y probé estar sentado y pues el personaje siempre iba agachado y era lento entonces es un juego que debe jugarse de pie obligatoriamente pero con esta nueva función de elevar visión nosotros la activamos y va a elevarse en la visión vamos a ver si lo podemos hacer acá ok ven ahí está es como que si ya estuviera de pie esto es muy útil para juegos que solamente deben jugarse de pie pero puede jugar sentado ahora con esta nueva opción aquí le volvemos a dar elevar visión y ahora estamos sentados bien faltaría mostrar la función de micrófono que ahora es el part shack pero todavía como les dije al inicio no la he encontrado creo que no la han implementado como tal o por lo menos a mí no me ha llegado pero en lo que esté ya disponible acá se las voy a traer para mostrárselas con todo gusto pero principalmente me parece que esta actualización 30 es bastante importante vino muy fresquita llegó oportunamente y también corrige los errores que venía arrastrando la versión 29 como por lo menos la solución la resolución del menú ahora bueno hay otra opción que a mí no me ha salido todavía ahora que recuerdo que es para corregir la gama de colores en tres tipos distintos pero esto yo no lo he visto todavía o por lo menos no he encontrado donde está porque por lo menos acá en funciones experimentales no está pero una vez la tenga por supuesto la voy a traer junto con la del micro para ver en su totalidad todas las novedades de la versión 30 de oculus quest 2 por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad Música Música